Cordial saludo. Iniciamos hoy nuestra unidad número 3 del curso de gestión financiera. Esta unidad 3 va orientada básicamente a estudiar y abordar todo lo relacionado con una de las decisiones más importantes que se toman al interior de la organización y que obviamente va a estar en manos del gerente o administrador financiero de la empresa. Y estamos hablando obviamente de las decisiones de inversión. Vamos a mirar brevemente cómo hemos ido desarrollando nuestro curso y cuál ha sido digamos la ruta que hemos desarrollado en nuestras dos primeras unidades y cuál es la relación que estas dos primeras unidades pues tienen con las decisiones de inversión. Recordemos que estamos enmarcados en el tema de gestión financiera y por tanto estamos siempre remitiéndonos al objetivo básico financiero el cual como lo plantea Óscar León en sus documentos y en sus videos pues es básicamente la maximización del valor de la empresa. No es solamente la maximización de la utilidad porque sería un concepto muy cortoplacista sino que es la maximización del valor de la organización. En ese sentido pues hemos hablado que el gerente financiero tiene que tomar básicamente tres tipos de decisiones financieras. Las decisiones de financiación, las decisiones de inversión y las decisiones de dividendos. En ese orden de ideas en nuestra primera unidad hicimos un abordaje a lo que era el sistema financiero colombiano como uno de los entes que mayormente tiene opciones para establecer mecanismos de financiación. Conocimos su estructuración, conocimos sus funciones, conocimos cómo está organizado en Colombia el sistema financiero y cuáles son las opciones que brinda a las empresas para acceder a créditos que permitan pues establecer políticas de financiación. En la unidad número 2 hablamos ya de un tema referente a la rentabilidad y el riesgo en la que identificamos claramente que la rentabilidad y el riesgo son dos conceptos dicotómicos, es decir, que se obtiene rentabilidad en la medida en que el riesgo sea mayor. Es decir, a mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada por el inversionista y obviamente a menor riesgo, pues menor va a ser la rentabilidad que se puede obtener. Este concepto es fundamental para poder entender el concepto que viene y vamos a trabajar durante nuestra tercera unidad que es el concepto de decisiones de inversión. Como podemos ver en la infografía principal, pues esta unidad número 3 tiene un horizonte de tiempo de dos semanas, es decir, va desde octubre 23, es decir, hoy, hasta el próximo domingo 5 de noviembre. Es decir, como les digo, tiene dos semanas para su desarrollo. En la unidad número 3, como siempre podremos ingresar al libro de recursos de aprendizaje y aquí vamos a visualizar que vamos a desarrollar básicamente tres líneas temáticas. En la primera, pues vamos a hablar de las generalidades y conceptos de lo que es decisiones de inversión y en las otras dos, pues vamos a mirar opciones concretas y específicas que nos brinda el sistema financiero para realizar dichas inversiones, las cuales son o el mercado de capitales o los derivados. Es muy importante que realicemos una lectura de estos materiales, ya que son los que nos permitirán, pues, ingresar y realizar las actividades de aprendizaje. Aquí hablamos de decisiones de la inversionista y generalidades de lo que son las decisiones de inversión. Los aspectos a considerar al momento de la inversión por el inversionista. Es bien importante que hagamos, pues, como les digo, una lectura de este material. En la segunda línea temática ya entramos a lo que es el mercado de capitales como tal. Cuando nos referimos, pues, al mercado de capitales, indiscutiblemente tenemos que remitirnos a lo que es el mercado de valores y a reconocer un poco lo que es la bolsa de valores de Colombia. Aquí vamos a encontrar varios documentos. Uno es la cartilla de la Superintendencia de Valores de Colombia. Esta cartilla la descargamos haciendo clic sobre la imagen y en ella, pues, vamos a reconocer un poco más a fondo lo que es el mercado de capitales en Colombia. No solamente cuál es la función de la Superintendencia, sino también cuál es el concepto básico de lo que es el mercado de valores. En términos de qué es un valor en el mercado de valores, cuáles son las ventajas, quiénes intervienen en el mercado de valores, tanto como inversionistas o intermediarios. Entonces, les recomiendo que, por favor, podamos hacer una lectura muy juiciosa de este material. Es un material relativamente, pues, corto. Sin embargo, también voy a mostrarles que tenemos la guía completa del mercado de valores. Es un documento elaborado precisamente por la Bolsa de Valores de Colombia. Aquí podemos descargar dicho documento y podemos hacer una lectura también de lo que es el mercado de valores en Colombia desde una mirada de la Bolsa de Valores. En nuestra tercera línea temática, pues, vamos a tener ya concretamente lo que son los derivados financieros. Vamos a abordar conceptualmente lo que es un derivado financiero, clases de derivados financieros y algunos ejemplos, pues, en esta cartilla también, que es otro documento elaborado por la Bolsa en la que nos dan algunos ejemplos de lo que son los derivados financieros. En este caso, son unos derivados de la caña de azúcar, un documento que es elaborado, pues, por la Bolsa de Valores, como les decía. Y aquí hay un documento adjunto en términos de cómo acceder y cómo se convierte una persona del común, como decimos, un ciudadano de a pie en inversionista a través de la Bolsa. Aquí podemos hacer, hacemos clic sobre la imagen también y descarga, pues, como una guía en la que nos van a dar algunas pautas que, como futuros inversionistas, ya sea a nivel empresarial o personal, pues, podemos tener en cuenta, o debemos tener en cuenta, más bien, al momento de pensar en realizar, pues, las inversiones en el mercado de valores en Colombia. Llámese tanto renta fija como renta variable. El documento es bastante amigable en su lectura, solo que nos da, pues, una pauta de cómo realizar las inversiones y cuál es el proceso, pues, para realizar dichas inversiones en la Bolsa de Valores. Esa es la aproximación conceptual, entonces, en ese sentido, cada uno de ustedes, pues, deberá hacer una lectura importante y detenida, juiciosa y minuciosa de estos materiales. En términos de las actividades, pues, como siempre les comentaba, tenemos tres actividades en cada unidad, digamos, el entregable, tenemos ya el foro de discusión y tenemos el cuestionario. Como nuestra unidad, digamos, la CIS tiene un horizonte de tiempo de dos semanas, pues, estas actividades, en esta ocasión, estarán distribuidas durante esas dos semanas, de tal forma que la primera actividad, que es la tarea o el entregable, pues, tiene un plazo máximo de entrega para el próximo domingo 29 de octubre, como siempre, a las 23 horas. El foro de discusión se habilita a partir del día siguiente, es decir, del lunes 30 de octubre, y va hasta las 23 horas del próximo domingo 5 de noviembre. Y el cuestionario de evaluación, el cual, pues, consta, como siempre, de 10 preguntas, de selección múltiple, con única respuesta, o falso y verdadero, o completación, pues, estará habilitado únicamente desde las 6 hasta las 23 horas del domingo 5 de noviembre, fecha en la que termina, pues, nuestra unidad. En términos de la tarea o entregable, pues, ustedes deberán hacer una lectura de todo el material, y con base en esa lectura, ustedes van a elaborar una presentación. Cuando hablo de presentación, no quiere decir un PowerPoint, sino en alguna herramienta de la web 2.0. Entonces, pueden elegir por hacer mapas mentales o mapas conceptuales, donde se recojan los temas, pues, expuestos en esta unidad, y responde explícitamente las preguntas que, en esta apartada donde dice tareas, van a estar disponibles a partir de hoy. Entonces, ustedes, con esas preguntas, se van a guiar para elaborar su mapa mental o mapa conceptual, y, pues, lo van a entregar antes de la fecha límite. Es bien importante que entreguen siempre las actividades antes de la fecha límite, porque la plataforma, pues, se cierra automáticamente y ya no permite, digamos, que ustedes puedan entregar de forma extemporánea actividades. Aquí, yo les dejo, pues, básicamente unas ayudas en términos de lo que son los mapas mentales y herramientas para elaborar mapas mentales y rúbricas para elaboración de mapas mentales. Los mapas conceptuales, pues, básicamente son muy diferentes a los mapas mentales, tengan eso en cuenta, de tal forma que cuando vayan a hacer su elaboración, pues, no se confundan, porque usted debe situarse en alguno de los dos escenarios, o en un mapa mental o en un mapa conceptual. Les recomiendo que hagan una indagación a nivel, pues, de la red, de cuál es la diferencia y cuáles son las posibles herramientas para elaborar mapas mentales o mapas conceptuales. El mapa conceptual es una estructura mucho más rígida, más vertical, tiene conectores, no lleva imágenes, mientras que el mapa mental es una estrategia mucho más libre y, de alguna manera, intensiva, precisamente, en imágenes y con menos texto, no hay necesidad de conectores. Entonces, digamos que en términos de elaboración es un poco más libre el mapa mental que el mapa conceptual. Muy bien, el foro de discusión, pues, como siempre les decía, es una pregunta problematizadora. Ustedes, cada uno, agrega la respuesta a esa pregunta problematizadora y, en términos del foro, pues, ustedes deben replicar mínimo a dos de sus compañeros y generar un entorno de discusión. Es muy importante que estas participaciones en el foro las hagan con base en la rubrica Tigre. Recuerden que aquí estamos evaluando cinco criterios, que es el título de su participación, la hilación, es decir, la relación que tiene con el tema propuesto, la capacidad de generar debate, la redacción y la ortografía y la posibilidad de enriquecer, pues, el debate. Y ya en términos del cuestionario de evaluación, pues, como les digo, son diez preguntas de selección múltiple con única respuesta en las que se pretende, pues, evaluar la aprehensión conceptual de los temas abordados durante nuestra unidad. No me queda más, como siempre, que desearles éxitos en el desarrollo de esta unidad. Espero les haya ido muy bien en los entregables y las actividades de aprendizaje que desarrollamos en la unidad anterior. Probablemente ya mañana estaremos entregando las definitivas de todas las notas y actividades que hemos desarrollado hasta el momento en términos de la unidad 1 y unidad 2, lo que conforma el 30% de seguimiento de la materia. Ya las actividades que empezamos a desarrollar en esta tercera unidad, todas van para lo que llamamos o denominamos en el centro de calificaciones como el segundo examen parcial, para ir conformando ya al finalizar esta tercera unidad, más o menos el 50% de la evaluación de total del curso. Entonces, compañeros, los invito a realizar las lecturas, el abordaje conceptual, a participar de las videoconferencias. Y hasta entonces estaremos tratando de reunirnos el próximo martes, no mañana, sino el próximo de la semana de arriba, más o menos a las 9 de la noche, para aclarar duditas. Espero que traigan dudas concretas, específicas, para que la sesión tutorial virtual sea un poco más aprovechada. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.